Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de cómo restauré unas macetas de barro o tinaja, como se llamen, hay diferentes, y hacerla un estilo rústico, vintage, así un poco envejecidas. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo y ya luego lo comentamos. Primero quería enseñaros esta tinaja, jarrón, maceta, como le llame cada uno. Nos la dieron en una casa que estuvimos un fin de semana. Le pregunté al dueño si me la podía llevar porque la tenía como apartada en un rincón, me dijo que sí. Y yo pues encantada me la traje para restaurar. Como veis está bastante, pues, desgastada y luego tiene pues toda la zona esta donde tiene las asas. Os la levanto para que la veáis un poco mejor. Era como un verde, bueno, verde, sí, un color verde esmeralda, así esmaltado. Y bueno, como no me gustaba ese color que tenía, decidí pues cambiarle completamente todo el color porque la parte de abajo no me desagradaba, pero si hubiese estado todo igual, pues, si la hubiese dejado tal cual. Así más efecto envejecida o rústica. Pero como quería quitarle el tono verde, pues ya de paso lo igualo todo para que quede todo igual. Entonces, con una lijita lo que hago es ir dándole a todas estas zonas, porque tiene un esmalte diferente, no es como la otra pintura que es como más rugosa. Esta era tipo como esmalte lacado. Bueno, entonces con una lija de grano gordo, pues, voy dándole un poquito para hacer un poco de poro y así que agarre bien la pintura que le quiero poner. En este caso voy a usar una chalpey, que ya sabéis que es muy fácil de trabajar esta pintura, seca muy rápido, se adapta a cualquier superficie. Es un poquito más delicada que otras pinturas, pero bueno, trabajándola bien, se tienen unos resultados increíbles. Y bueno, ya de paso voy también rascando un poquito por la zona de abajo y la zona intermedia. Así elimino cualquier suciedad, algo que le pueda haber quedado, algún residuo, aunque yo la limpie un poco antes de trabajar con ella. Aquí voy a usar la chalpey esta, que es el color manolia, pero los que hayáis visto mis videos de manolidades anteriores, yo la mezclé con un poquito de aguaplas, para dar una textura al jarroncito este que quise hacer de manolidades, que lo hice con los cuencos. Entonces, como me sobró un poquito de esta mezcla, la aproveché para darle a la parte de arriba, a la parte donde tiene el esmalte, así lo que hago es que coge un poquito más de consistencia, al llevar el aguaplas se endurece y hace como una capa gruesa, que no es solo de pintura, sino ya mezclada con el aguaplas queda un poquito más densa, y me asegura de que luego la pintura vaya a agarrar bien. No es lo mismo, a lo mejor poner la pintura directamente sobre el esmalte, aunque ya estaba lijado, pues a lo mejor saltaría por cualquier roce. Entonces, de esta manera, al mezclarla con el aguaplas, pues da una textura diferente y al secarse queda como una capa más gruesa. Esto lo voy a hacer solamente en la parte de arriba, para lo que os digo, para asegurarme de que agarre bien la pintura. Y ya luego, el resto sí que lo voy a hacer solamente con pintura para terminarla. Pero bueno, quería probar esta técnica, a ver si me funciona mejor así. Y también, por si alguien quiere probarlo, ya sea con una maceta o con cualquier otra cosa, que mezclando la Chalpain con el aguaplas, pues podéis tener resultados súper buenos, ya sea para cubrir algo, algún poro, algo que queráis darle un acabado más liso, un equis. Podéis usarlo de diferentes maneras. Yo en este caso la uso así, pero podéis darle cualquier uso. También le doy un poquito en la zona de dentro, en la parte de arriba, porque siempre que ponemos plantita, pues no solemos llenar la tierra hasta arriba del todo. Entonces, para que no se vea ese trocito con un color diferente, pues siempre suelo pintar la parte de dentro solamente lo que es el borde de arriba, que se pueda ver, para que no desentone mucho el color. Y como también le llegaba la parte del esmalte verde ahí, pues ya me aseguré de que se tapara para que luego no se hubiese en zonas verdes. Así que nada, ya con lo que me quedaba en el pincel, que ya no me quedaba nada en el tarrito, gasté lo que me quedaba, pues le di un poco al resto de zonas. Ahora lo que voy a hacer es ir dándole con la pintura en color vintage, una vez se ha secado lo de arriba, para ir buscando ese degradado entre la parte de arriba y la parte de abajo y buscar el efecto rústico este que queremos. Entonces voy a ir haciendo como un pequeño degradado y luego con la esponjita, como veis, le voy dando toquecitos en la parte de arriba para que también vaya cogiendo color. Esto lo podéis hacer o con un pincel o con una esponja. Es como más os guste. No todo el mundo lo trabaja igual, pero cada uno pues lo adapta a la mejor manera. Yo a veces lo hago con pincel, otras veces lo hago con la esponjita, pero bueno, que ya os digo que es a libre elección. También lo bueno que tiene este efecto es que si te pasas de algún tono, luego lo puedes rectificar. Ahora por ejemplo voy a usar el tono Café Colombia, que es un tono marrón chocolate. Lo que voy a hacer es darle toquecitos, siempre me gusta ir poco a poco para no pasarme, pero bueno, como os he dicho antes, si nos pasamos, siempre tenemos la opción de rectificar con el resto de colores. Esta pintura lo bueno que tiene es que seca muy rápido, entonces no tienes que esperar tanto tiempo para retocarlo o para darle otra capa si quieres encima. Dejarlo media horita, a no ser que sea algo, una superficie muy grande, que pongáis unas capas muy gruesas de pintura, entonces sí que habría que esperar más tiempo. Pero cuando son capitas finas o toquecitos con una esponjita, la verdad es que lo que dejamos de pintura es muy poquito. Bueno, y aquí como veis, yo le voy dando toquecitos, luego con la misma esponjita, cuando ya le queda muy poca pintura, los voy restrenando un poquito para que quede ese efecto así más, que no se vean solamente los puntos así como el esponjazo, como digo yo, un esponjazo, y ya está, sino que luego lo voy degradando y mezclando con el resto de colores. Entonces nada, os dejo con el resto del procedimiento y ahora seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Al día siguiente lo dejé ya secar toda la tarde anterior y toda la noche, entonces compré más pintura de la blanca, de la color magnolia, que es como un blanco roto porque no me quedaba, y quería darle unos puntos de luz, porque había quedado como demasiado parejo al final de tanto mezclar, pues se había quedado muy parejo y quería darle como unos puntos de luz, sobre todo en la zona de abajo que era la parte más oscura, porque la de arriba sí que quedó más clara. Entonces con una esponjita nada, darle unos toquecitos para buscar pues el efecto que quería así, que no se viese tan 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 parejo. Y en las zonas pues a lo mejor donde me había pasado por ejemplo ahí un poquito más oscuro, pues darle unos toquecitos con este color para quitar donde hay demasiado oscuro, como veis hay zonas que se ven más oscuras y zonas que se ven más claritas. Pero bueno, que eso también va a gusto de cada uno. Y también quería deciros que podéis hacerlo con los colores que más os guste. El efecto rústico normalmente se busca el envejecido, se buscan estos tonos tierra, que es como si dejases una maceta muchos años y con la tierra, el polvo, la lluvia, todo se va pues degastando y cogiendo este tono. Pero podéis hacer este efecto con el tono que más os guste, más tirando a gris, más tirando a otros colores. Eso ya depende de cada uno, lo podéis hacer con colorines también, si es el caso de que os gusten más los colores más vivos. Pero bueno, totalmente opcional y de libre elección. Y ya una vez lo tengo todo ya más o menos del tono que quiero, voy a pasar a ponerle un spray fijador. Es un spray mate que es para exteriores. Esto es importante porque si lo vamos a dejar fuera, cuando llueve, el polvo que hay en el ambiente, la suciedad, todo, que no se desgaste nuestro diseño o nuestra pintura. Y también al ser una child paint, corremos el riesgo de que cuando caiga un agua cero, por ejemplo, se vaya la pintura. Entonces es importante este paso si lo vais a poner fuera en el exterior. Dentro de casa, este paso os lo podéis ahorrar, a no ser que queráis darle un poquito más de protección. Pero yo solamente lo uso si voy a ponerlo fuera. Intento cubrir bien todas las zonas, por lo dicho, porque no quiero que si llueve, llueve, perdón, se me estropee todo. También le doy en la parte de arriba, en el bordecito, para cuando os riegue las macetas, que le caiga agua y tal, pues no se me estropee. Y bueno, ya para terminar le doy así un poquito, que quede todo bien. Y así es como quedaría el resultado de esta maceta. Quería comentaros que, bueno, al día siguiente, cuando bajo de casa, me encontré justo al lado de la puerta, estaban tirando cosas unos vecinos, se les había mudanza o algo, y se dejaron unas macetas en la parte de abajo con las cosas. Son estas de aquí, que son también de barro. Me parecieron unas macetas muy buenas, porque son grandes, son bastante bonitas, aunque el diseño no es a simple vista bonito, pero me gustaron muchísimo. Entonces decidí llevármelas a casa y hacer el mismo procedimiento. No os lo voy a volver a grabar, porque sería muy repetitivo. Solamente os voy a poner para que veáis el cambio de color. Esta tenía como una pintura en azul, un poco así rara. No era una pintura, era como un spray que la habían puesto y se había como desgastado. Por lo mismo, seguramente la tendrían al exterior y al no ponerle protección, pues esa pintura se levantó. Entonces lo que hice fue lijarla bien, quitarle todo lo que pude de esa pintura levantada y lavarlas. Las laver las dos por fuera bien y por dentro las con agua para que estuvieran bien limpias. Entonces nada, lo que hago es lo mismo. Hago una base en color blanco roto y luego hago el efecto desgastado. Os dejo con el procedimiento, solamente aquí os dejo de cómo las pinté y ya luego cómo quedan al final. ¡Gracias! 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 Y aquí tenéis el resultado final. Han quedado súper bonitas. Me ha gustado muchísimo el resultado así envejecido. Como van a ir todas fuera, pues quería que todas estuviesen igual, ya que en un futuro, cuando pueda arreglar bien la terracita, que queremos hacer una sonita así como chill out y con plantitas y tal, pues que más o menos vaya todo en la misma sintonía, no tener macetas de 10.000 colores. Así que nada, hago lo mismo con esta. Les pongo, una vez seca ya, les pongo el spray protector para que no se vaya la pintura y también había comprado unos platos de barro para estas macetas que también les di una capita de pintura blanca solamente y le puse también el spray para lo mismo, para que no se me estropera con el agua. Deciros que el procedimiento lo hice en varios días porque de por medio hubo días de lluvia, luego también están con las obras de rehabilitación de la fachada y los días que trabajaban por la zona de la terraza pues no podía salir a hacer nada y dentro de casa pues no quería estar poniendo ni spray ni nada para que no se me estropeara ni el suelo ni los muebles. Entonces por eso veis que van diferentes días, voy con diferentes ropas porque me costó varios días en poder terminarlo tanto por el tiempo como por las sobras. Y nada, ahí le doy un repasito también a la otra y así ya estarían listas. Ahora ya una vez seca lo que quiero hacer es trasplantar para lo que las quería. En la grande voy a poner la bugambilla que en algún vídeo, los que me seguís de ese tiempo, os expliqué que tenía esta planta que estuvo mucho tiempo que no crecía, se quedó como pasmada, que ni crecía ni cambiaba las hojitas de color, ni me echaba flores. Este año ha crecido mucho, no sé si también porque le he cambiado el tipo de fertilizante. Creció mucho, he hecho muchas hojitas moraditas, he hecho florecitas, que os la enseñé por Instagram. Y bueno, como quiero que se me haga más grande, creo que es el momento de ponerla en un sitio donde ella tenga más espacio para echar raíz, para crecer. Entonces creo que es una buena opción ponerla en esta grande. Quiero que se haga, es una planta trepadora, que luego las hojitas se vuelven moradas en época de primavera y verano. Y bueno, mi objetivo es que crezca, que se ponga bonita y que vaya creciendo por toda la pared. Entonces, ya veremos de aquí al año que viene, os iré diciendo cómo va avanzando, aunque en invierno suele quedarse casi sin hojas, muy fea, pero luego florece. Y luego, en las otras macetas también quiero trasplantar otras que tengo. Una de ellas es un jazmín que compré el año pasado, que me ha echado muchísimas florecitas el jazmín este año, olía súper bien cuando salía de esa terrazita. Me daba mucho miedo que con las sobras me lo estropearan, pero de momento ha sobrevivido. No lo puedo meter dentro de casa porque necesita sol, necesita aire. Entonces, nada, lo he puesto en una esquinita que creo que ahí no me lo estropearán. Y nada, voy a ir recogiendo un poquito también porque estaba poniendo todo perdido de tierra. Así quedaría ya la bugambilla trasplantada y ahora me pongo con el jazmín. Y ya luego os dejaré con el resultado final de las matillas. Gracias. 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 Bueno, y ahora que habéis visto el vídeo, he de decir que a mí me ha encantado el resultado. Ya he hecho muchas macetas, aunque sean más chiquititas, que las habéis visto en otros vídeos de manualidades. Pero quería hacer esas también para exterior, porque siempre las que he hecho las he hecho para dentro de casa, entonces para exterior nunca había hecho ninguna. La grande, como me la traje de la casa donde estuvimos, pues venía con el esmalte este verde, que tuve que lijar un poco, bueno ya habéis visto la explicación en el vídeo. Y lo más importante es poner el spray, este protector, porque como están al exterior, con la lluvia, el polvo, la suciedad, pues evitar que el Lachial Paint se vaya quitando. Entonces este spray es importante sobre todo para la protección. Aunque uséis otro tipo de pintura, lo que sea, siempre ponerle un spray protector, si van a estar afuera, al exterior. Y nada, las otras dos, pues más o menos hice el mismo estilo, porque las quería tener todas iguales. Y bueno, me encanta el resultado. He trasplantado todas las que tenía ahí pendiente, que necesitaban un sitio más grande. Y el limonero, que espero que se me dé, que entre la obra de fuera y todo se ha quedado sin hojitas. Pero bueno, ya cuando la terraza la pueda poner un poquito más bonita, porque con el tema de las sobras que están con la rehabilitación, no puedo hacer nada afuera, porque está todo el día cayendo cemento y cayendo cosas, pintura y todo. Entonces no es plan de hacer nada para que lo estropeen. Y nada familia, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os anime a hacer vuestras macetitas. Ahora que viene buen tiempo, ponemos nuestras terrazas y balcones bonitos. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y seguirme por mi cuenta de Instagram, que ahí estoy más activa todos los días. La dejaré por aquí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.